Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Es un gusto volverlos a tener en mi canal y hoy avisándoles que ya nos volvió a llegar a la tienda el aceite de dos dólares para atraer el dinero. Ya saben que este aceite es sumamente poderoso pero poderoso para lo que es la atracción de aquel bienestar económico ya que el que tiene un billete de dos dólares es como quien dice tenemos el billete del millón de dólares. Entonces este aceite es bueno para cuando queremos un aumento de sueldo, para cuando queremos llamar el dinero a nuestros bolsillos, cuando queremos ir a jugar a los casinos y no tenemos mucha suerte y estamos en la maquinita dele y dele y dele y nada que ganamos dinero. Pues con que te untes esto en la palma de las manos, usted va a ver cómo este la suerte te cambia. También cuando tú estás que trabajas y trabajas y trabajas y no hay dinero que se te multiplique, pues llegó la solución a tu vida con este aceite milagroso de dos dólares. Así que a todos los que me han preguntado, doñana cuando le llega el billete del aceite del billete de dos dólares, pues ya llegó. Recuerde que es un billete, es un aceite que se va muy rápido, si estás interesado en este aceite, mándame pero ya un mensaje al dos cero tres cinco cero nueve cero ocho uno tres y yo te estaré enviando inmediatamente personalizado a tu casa este aceite famosísimo. Así que como les digo, no te quedes sin esta maravilla, sin este aceite milagroso para que cambie la suerte en lo económico en tu casa. Así que espero tu llamada, no deje que se te vaya la suerte de la mano, así que márcame dos cero tres cinco cero nueve cero ocho uno tres y yo te estaré enviando este poderoso, pero poderoso aceite de dos dólares, así que nos vemos en el próximo próximo video.